No sé qué tienen las flores, las flores del campo santo, que cuando las ves al viento pirita y parece que están llorando. Que cuando las ves al viento pirita y parece que están llorando. Si acaso sales mañana y sientes el aire frío, no le eches la culpa al viento pirita y que son los suspiros míos. No le eches la culpa al viento pirita y que son los suspiros míos. Soñé que el fuego se lava y que la nieve se ardía. Y de soñar imposibles vidita y soñé que vos me querías. Las flores del campo santo florecen a costa mía. Con lágrimas de mis ojos vidita y yo la riego noche y día. Con lágrimas de mis ojos vidita y yo la riego noche y día. Ando hoy con los pasos largos y tristes provincias peregrinando. Ando hoy con los pasos largos y tristes provincias peregrinando. Soñé que el fuego se lava y que la nieve se ardía. Y de soñar imposibles vidita y soñé que vos me querías. Y de soñé que vos me querías.